Bueno, míster, me imagino que perder así al final deja el cuerpo un poco fastidiado, ¿no? Sí, después de meter el empate en el minuto 83, que ya lo ver cerca, incluso la posibilidad en los 10 minutos, porque siempre es un mazazo para el equipo que va ganando, incluso conseguir la victoria, pues bueno, te duele perder un punto, ¿no? Pero son las cosas que tiene el fútbol y no hay que darle muchas más vueltas. ¿Les ha creado problemas en un día? ¿Les ha creado ocasiones, dos goles, para un equipo que se presentaba aquí sin encajar ningún gol fuera de casa? Bueno, nosotros somos un equipo que juega al ataque, somos abiertos, lo raro es que así es loco, que no nos hayamos metido ningún gol. Hasta el 1-0 prácticamente no había habido ninguna ocasión clara, de hecho nuestro portero, luego es normal que la segunda parte arriesgando hicieran alguna cosa de mal a contra, pero bueno, tampoco han sido llegadas tan, tan claras, como el tiro este que luego la sacaba el portero, ¿no? Que ahora le ha sacado el portero, ¿no? Que ahora le ha sacado el portero, tampoco hemos pasado muchos problemas, más de eso que yo jugué al contraataque, lo que vale, ya te digo, después del 1-0 siempre tienes que arriesgar y lo más normal es que te hagan alguna ocasión, pero para el buen equipo que te lo entendí y demás, no me he quedado disgustado con el tema defensivo, sí con él, el segundo gol que hemos estado, aparte que ha sido falta en el inicio de la jugada, pero hemos estado muy perdidos, hemos perdido la ubicación muy fácil cuando íbamos 1-1 en ese momento. ¿Te pagamos falta previa, en la función del segundo gol? Sí, falta clara, en el segundo gol está en línea la marca, pero bueno, no tiene justificación para que luego acabe con él. ¿El árbitro no ha dejado contento a nadie porque el gol anulado parece que ha sido también claro? El gol anulado, si ha sido gol, pues entonces tienen que estar descontentos los del banco, yo no lo puedo decir, pero si es gol legal, pues era el 2-0, en la sentencia pues tienen que estar cabreados los del manteniente, pero si no ha sido esa jugada, pues yo creo que el árbitro no ha tenido mucha trascendencia en el marcado, pero si no ha dejado bueno el juego, yo no me he dejado del árbitro, no creo que el salvo, ya digo, si el 2-0 era claro, pero la equivocación es muy grande contra el equipo local. En línea general su equipo ha tocado bien, sobre todo en línea de tres cuartos, combinaba bien, pero sobre todo en la segunda parte, con un 11 en contra ha faltado un poco de claridad en los últimos metros. Sí, cuesta más, el manteniente estaba más cerrado, costaba llegar, llegábamos hasta el borde del área, ha habido dos o tres tiros buenos, pero no es fácil penetrar, no, nuestro delantero centro, una defensa estaba muy al borde del área, no tenía espacio detrás, pero yo creo que hasta el borde del área, que es lo más difícil, hemos llegado bastantes veces, y el equipo local no estaba tranquilo, ni veía el partido ganado en ese momento, creo yo, desde fuera. ¿Para partidos así, cuando el equipo se cierra, a lo mejor un hombre como Dulic es importante? Bueno, Dulic nos hace nuestra labor, es un jugador que nos da tranquilidad, pero bueno, cuando está el equipo muy cerrado, tampoco es una característica, es una de las más especiales, yo creo que nosotros jugamos más o menos como hemos jugado, tenemos más claridad, nos faltaba algún jugador en banda, pero en líneas generales ya tenemos un juego que hacemos, lo importante es que no se te adelanten, y que fuera de casa, pues conforme avanza el partido, el equipo local siempre adelanta las líneas, y tienes más espacio cuando no vas perdiendo, cuando vas perdiendo se complica la cosa, y salvo el Barcelona en primera división, en el juego estático, todos tenemos esos problemas. ¿Qué le ha parecido su regreso al Bariano? Bien, ha sido un recuerdo, es un recuerdo triste, pero bueno, siempre lo tengo, ya vine de jugador aquí, y yo soy un deportista, me subieron contra nosotros con el Zaragoza B, han reseguido la trayectoria, llevan cuatro temporadas magníficas, y me alegro con la más, tengo un buen recuerdo del trato de toda la gente, no hay ninguna pena. Venga, gracias.